¡Ay, ay, ay, ay! ¡Solución de la FEDERA! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Solución de la FEDERA! ¡Bebé, píjate! ¡Vos sos igual que tú me haces! ¡No me quites, tanto huevo! ¡No hay la bala de los que veo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Solución de la FEDERA! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Solución de la FEDERA! ¡Bebé, píjate! ¡Vos sos igual que tú me haces! ¡No me quites, tanto huevo! ¡No hay la bala de los que veo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Solución de la FEDERA! ¡Ay, ay, ay! ¡Solución de la FEDERA! ¡Ay, ay, ay! ¡Solución de la FEDERA! ¡Ay, ay, ay! ¡Solución de la FEDERA! Es la maravilla que nos llevo, por la vacina, también lo creo. ¡Venga, venga, pase lo que pase, tal apresente! ¡Ya demostramos que la maravilla va con amor! ¡Ya borra, 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 chileiro!